En el especial de hoy te traemos 10 datos de Enzo Pérez Nació el 22 de febrero de 1986 en Maipú, Mendoza y comenzó en las inferiores del Deportivo Maipú en donde debutó en primera el día 8 de septiembre de 2002 con 16 años en la Liga Mendocina de Fútbol En el año 2003, Bodicruz se fijó en él, lo fichó y lo hizo jugar en las inferiores hasta que debutó en primera recién en 2004 y comenzó a firmarse En el tomba jugó hasta el 2007, donde disputó 87 encuentros y marcó 12 goles Estudiantes lo compró para la segunda mitad de 2007 En dicho equipo fue finalista de la Copa Sudamericana 2008 y campeón de la Copa Libertadores 2009 al mando de Alejandro Sabela Con el pincha llegó a jugar 79 minutos de la final del Mundial de Clubes de 2009 ante el Barcelona, partido que terminó perdiendo en la prórroga 2-1 En 2011, Benfica se lo adquirió a Estudiantes pero solo jugó 4 partidos en un año y en enero de 2012 retornó al elenco de La Plata a préstamo por 6 meses en los que jugó 13 cotejos Al retornar a Benfica, ganó protagonismo pero cambió su posición para jugar de centrocampista En la temporada 2013-2014 fue vital para que su equipo se alzara con la Liga de Portugal la Copa de la Liga, la Copa de Portugal y la Supercopa de Portugal en esa temporada fue elegido como el mejor jugador de aquel país En julio de 2014, después de ser su campeón del mundo Valencia intentó ficharlo a cambio de 25 millones de euros pero los portugueses rechazaron la oferta y señalaron que solo aceptarían el valor de la cláusula 30 millones En diciembre de 2014, el elenco Che volvió a la carga y tras disputárselo con el Manchester United se lo llevó por los 25 millones que había ofertado 6 meses atrás En Valencia jugó 74 partidos desde 2015 hasta mediados de 2017 La pasada temporada, el equipo terminó en el puesto número 12 y los dirigentes decidieron descartarlo del plantel ya que arrastraba problemas físicos, tenía excesivas amonestaciones y una mala relación con la prensa River asomó como interesado por el mediocampista para hacerse con sus servicios y él avisó a los dirigentes de Valencia que no tendría ninguna otra oferta en cuenta más que la millonaria su pase se hizo a cambio de 3 millones 200 mil dólares por el 50% del pase y en España aseguran que Pérez fue uno de los peores negocios de la historia del club teniendo en cuenta el precio que pagaron Diego Armando Maradona fue quien comenzó a convocarlo a la selección argentina en 2009 año en que jugó un partido de eliminatorias y un amistoso pero su consolidación llegó de la mano de quien los vieran estudiantes Alejandro Sabela jugó 6 partidos antes del mundial y disputó 3 partidos en Brasil 2014 siendo titular en la final ante Alemania en total jugó 21 partidos con la albiceleste su padre es hincha fanático de River y le puso Enzo por Francescoli él también continuó con la tradición y lo nombró Enzo a su hijo si te gustó el video dale like, compartilo y suscríbete al canal nosotros nos vemos en la próxima entrega